¡Ah! ¡Cómo hemos cambiado! ¡Qué lejos ha quedado! ¡La vida sexual! Y así como el crío lo abandona todo al paso, fue así como tú y yo nos hemos abandonado. Te apetece retozar, lo mismito que planchar. Así con los años, el estrés y las rabietas, tú tienes barriga, yo no me encuentro las... Y a cada paso que se dio, a cada paso que se dio, algo más nos alejó. Y lo mejor que concebimos separó nuestros caminos que hoy se vuelven a reunir. Y en este podcast nos reiremos y apuntaremos qué hay que hacer para que todo vuelva. ¡Ah! ¡Cómo hemos cambiado! ¡Qué lejos ha quedado! ¡La vida sexual! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué nos ha pasado! ¡Cuántos hijos han inundado! ¡Ah, no! ¡Nos ha acabado de inundar! ¡Sí! Y lo mejor que concebimos separó nuestros caminos que hoy se vuelven a reunir. Y con la psicoma, mi Marta, aprenderemos a aprender para que todo vuelva a... ¡Buenos días, Madre Sera! ¡Buenos días, Madre Sera! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios! ¡Estoy equivocada, Dios! ¡Me he equivocado yo! ¡Me he equivocado yo! Bueno, pero como todo en esta vida hay que practicar, ¿no? Y darle, y darle, y darle. De eso vamos a hablar. ¡Exactamente! ¡Pero entra, la hacha postal! ¡La hacha postal! ¡No! Bueno, amigos, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a Buenos Días, Madre Sera. Me voy a quitar las gafas, así, un poquito. ¡Ay! Bienvenidos al Espacio Madre Sera. Muchas gracias. Lo primero, gracias a todos por estar aquí, por haber venido en este sábado, que hace tan buen día, que han abierto las piscinas. Y aún así estáis aquí. Muchas gracias a todos. Que además sé que venís desde toda España. O sea, que es que trenes, aviones y todo. Muchas gracias. Gracias a la Fundación Espacio Telefónica por acogernos a pesar de lo mal que cantamos. Sí, un saludo a los técnicos que nos han dicho, no, si cantáis mal es marca de la casa. Efectivamente, efectivamente. Está bien que nos reconozcan por eso. Gracias. Gracias a nuestro equipo Madre Sera, por supuesto, por estar siempre apoyando y dando, apoyando para que este programa se lleve a cabo, porque tiene mucho trabajo detrás. No es aquí venir y ponerse a cantar. No. Hoy hemos venido a trabajar, pero ellos también han venido a trabajar y va a ser duro. Va a ser muy duro. Quiero, quiero que hagáis un aplauso así importante a los intérpretes de signos. Que no me voy a acordar del todo, pero creo que son Gemma y Jaime. Bien. Gemma y Jaime van a estar ahí dándolo todo, dándolo todo en este programazo. Todo, todo, todo. Y muchas gracias, por supuesto, a nuestras maravillosas ponentes. ¿Qué amigos? ¿Qué día es hoy? Hoy es sábado. Hoy es sábado. ¿Y qué pasa los sábados? ¡Qué gente chachi! ¡Gente chachi! Así que... ¿Cómo? Ah, y el taller, es verdad. ¿Qué gente chachi tenemos aquí? Los niños, los niños son chachis. ¿Y dónde van los niños? Al taller. Tenemos a nuestra amiga Rocío. Rocío Cano. No, no es Rocío Cano, que no está hoy, pero... Rocío se va a llevar a los niños que quieran ir al taller. Si hay alguno... Carlos no cuenta. Ya están allí, ya están allí. Ah, están esperando. Bueno, todos los niños que quieran ir al taller, a pasárselo pipa, pues ya pueden ir. ¡Uy, te tienes que ir al baño primero! ¡Oh! Bueno, pues, como es gente chachi, ya tenemos los niños, ya tenemos el Wi-Fi. Sabéis, aquí tenéis la clave del Wi-Fi para que podáis tuitear con el hashtag Espacio Madresfera. Ya sabéis, trending topic, amigos, en vuestras casas. Un saludo, por favor, a los del streaming. Un saludo. Que también podéis tuitear con el hashtag Espacio Madresfera y dar amor, que para eso estamos aquí. Ahora sí, ponentes mías, un aplauso muy fuerte a Mami Jiménez, así como a mí y Marta Asencia de Clínica Norte. ¡Gracias! Y bueno, todos unen que, antes de que las presente, vas a meterte en faena. No le vas a hacer moqui-moqui, ¿no? ¿Moki-moqui? Que sí, lo voy a hacer moqui-moqui a Mami. ¿Se ha puesto a mi lado? Eh, eh, esto es un detalle importante. ¿Quién se ha puesto a mi lado? Apuesta. ¿Eh? No lo sabemos, pero también está... No se para, no se para esto. Podemos juntarnos. Elegantemente me pongo con la mazona. Bueno. Me aparto. Sí. No se acaso. Vamos a la sección. Exactamente. Anteriormente llamada Arribas o los Pelicos. Pero que ahora se llama... Ahora se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cuánto sabe, bebé? Ahí está. Y necesito dos voluntarias. Venga, aleatoriamente. No me lo esperaba. No lo esperaba y para nada. Venga, voy a hacer varias preguntas. Y hay un micro por ahí, Manu, prepara, porque creo que alguien de público diga un sí o un no. Cuando hable delante... No lo hemos pedido porque esto es... No, bueno, pues... Ah, mira, tenemos una allí. ¡Guau! ¡Venga! Y luego ya no van a dar la respuesta de la pregunta. Primera pregunta. ¿Verdad, Tobulo? Tener sexo la noche de antes de un esfuerzo físico o un concierto. ¿Merma las capacidades para practicar deporte o el cante? ¿Alguien sabe decirme? Lo del cante... Cantar, 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 cantar... ¿Hondo? ¿Sí? ¿Nadie quiere? ¿Nadie se atreve? ¿Un sí o un no? No, solo es... Arriesgado, eh, al 50%. Venga, eh. Quiero que lo digas al micro, al menos. ¿Que no? Dice que no. Sem, vale. La respuesta es correcta. No me arroba. Nada, nada. Es un mito... O sea, en teoría se dice, se cuenta que viene de los griegos, como casi todo del sexo, ¿eh? Los griegos estaban ahí haciendo sus cosas, ellos ya en la antigua Grecia. Todos a estudiar la antigua Grecia. Odiseópolis. Y la historia es que los griegos pensaban que en el semen estaba la fuerza vital del hombre. Como si esto fueran dos baterías de litio y si se vacían antes, pues no podemos hacer deporte. Pero nada más lejos de la realidad. De hecho, quita estrés. O sea, que si tenemos algo que no estense, lo ideal es... Si hay estudios que dicen que hay que dejar dos horas para que el cuerpo se recupere un poquito. Pero si es más de dos horas, alegría. Muy bien, pues a jugar a fútbol. Segundo, ¿la lactancia prolongada es un método anticonceptivo? Por aquí, respondemos. Los micro, por favor, nombre... Para nada. Nombre, por favor, así. ¿Tienes algo que contarnos? Dice que no. Respondemos. Pues igual, la respuesta es correcta. Bien, pues no, no es un método anticonceptivo. Sí que algunas mujeres, mientras están dando lactancia exclusiva o cuando el bebé ya es un poquito más mayor y hacen, come comida y toma pecho, tampoco ovulan, ¿vale? Pero solo es algunas mujeres. Habría incluso, a lo mejor, que preguntar qué ha pasado en las antepasadas, ¿no? Abuelas, madres, si ellas se quedaron embarazadas durante su periodo de lactancia. Pero lo habitual es que las mujeres vuelvan a ovular en cuanto, bueno, pues desde los 28 días después de parir, un pequeño porcentaje a, bueno, se va retomando la ovulación y la menstruación, aunque estén dando pecho. Yo tengo una amiga por aquí que se llama Echel, que me dijo que existe el término hijos de la lactancia. Me encanta. Es una semi-insulto. ¿Verdad, ovulo? El primer vibrador fue inventado con fines médicos. Ah, por aquí ha dicho muy definitivo. Nombre y respuesta. Hola, soy Sara Andunga de La Maternilla Today y de Ya lo decima mi abuela. Y es, yo creo que es verdad, porque todo se inventa con fines médicos, como la Coca-Cola. No, 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 no. Perdón, como una bebida marronacea con espumita, bueno, no te preocupa, ¿no? Bueno, de lo que dice así como a mí. Correcto. Dice, se cuenta, se rumorea por los bajos fondos que fue Cleopatra. Que además una cosa súper chachi que, o sea, la historia ha contribuido a que se convierta en mito porque es como súper guay. Que es que esta señora, con un papiro enrollado y con abejas por dentro, inventó el primer vibrador. ¿Era arriesgado? Era arriesgado. O sea, a lo mejor daba placer, pero qué tensión. Que a lo mejor de ahí viene la expresión, te pica, en fin. No sabemos. Pero eso es, eso es por los bajos fondos. La realidad es que fueron unos señores porque pensaban que las mujeres tenían una cosa que se llamaba histeria. Ahí está, hay una peli. Una peli que se llama histeria. Hay mucha. Y Freud pasó su carrera en esto. Y entonces para curar la histeria, pues lo hacían como a base de orgasmos. Pero no lo llamaban orgasmos porque las mujeres no podíamos tener orgasmos. O sea, era un contexto muy guay todo. Y como se les cansaba la mano, inventaron eso. De hecho hicieron uno a vapor, que era como... ¡Uuuh! ¡Eso es carbón! ¿Más madera? Sí. El último. Esto os va a encantar. Sobre todo, no sé por qué pegar a los chicos. Cuando duele la cabeza, practicar sexo se reduce o incluso puede eliminar el dolor. ¿Qué antiguo es eso? ¿Qué ha dicho? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Te va a responder. Ah, que va a responder Judith. Hola, soy Judith y digo que sí. Sí. ¿Eh? ¿Respuesta? La respuesta es sí. Entonces, durante el orgasmo vamos a liberar sustancias que son opiáceos, como las endorfinas. Y bueno, van a calmar el dolor. Y luego pues todos los cambios físicos que tenemos durante el orgasmo, como el aumento del ritmo cardíaco, o la oxigenación celular, va a ir también dirigido hasta la cabeza y puede bajar el dolor o quitarse el dolor de cabeza. ¡Toma! Chicos y chicas, a cambiar la excusa. Pues nada, gracias. ¡Vamos! Bueno, pues vamos a empezar ahora ya con nuestra entrevista a profundidad. Si encuentro el lado de las hojas. ¿Sabéis qué pasa? Que yo nunca me imprimo las hojas a doble cara y hoy me las tengo y nunca me encuentro por ahora. Se va a ganar trecho, ¿vale? Ah, sí, bueno, ahora cuando... Bueno, como sabéis, tenemos nuestra agente Chachi aquí preparada. Os voy a presentar, aunque ya las conocéis mucho, os voy a presentar por orden aquí de tocamiento... Ya me está tocando, ya me está tocando. La voy a tocar. Mamen Jiménez, la psicomami, estudió psicología en la Universidad de Málaga para después especializarse en sexología y terapia de pareja. Ámbito que aborda desde entonces en su consulta... Esto lo ha escrito ella, se nota. Es asqueroso escribir en tercera persona porque te siente Aida. La señora mami, a través de charlas y talleres, os ayuda como pareja. En 2015 decide unir su experiencia profesional y maternal en un blog, por eso la conozco yo. Claro, ¿cómo si no? Bueno, o no, no sé. Que se llama el blog Clásico Mami, en el que con ilustraciones, que seguro que conocéis todos ya, cargadas de humor y cotidianidad, habla de esas cosas que no suceden a los padres y madres. Por él ha recibido el premio Madresfera, ¡yupi! al mejor blog de humor en 2015, porque es muy graciosa, esto lo digo yo, y sus ilustraciones y textos tienen a día de hoy miles de seguidores en las redes sociales. Así, así. En 2016 publica Amor con ojeras, Lumber Editores, lo podéis comprar ahora, un link de Amazon, un antimanual ilustrado con humor sobre la pareja que se convierte en familia. Además, colabora con medios como Epaís, Noticias 4, Onda Cero, un montón de sitios estas. Dicho así suena guay. Está muy ocupada y por eso esta fenómena que pueda venir aquí a contarnos más cosas. Bueno, también estás en Bebe Missing Más, muchos sitios. Y al otro lado, que no la voy a poder tocar, pero está allí, Marta Sencio Toledano, que podéis encontrarla en Twitter, ha recuperado su cuenta, la ha sacado del olvido, Marta Nortia. Ella es fisoterapeuta y osteopata especializada en obstetricia, urogenocología, ¡qué difícil esto! Uroginecología. Uroginecología. Esto es de hombres, también. Urogine mujer y, bueno, urología, sí. Fisio, sexología y coloproctología. Esa es guay. Durante los últimos ocho años ha dirigido y pasado consulta en Clínica Norte, donde la podéis encontrar, en Fuenlabrada, gran sitio. Nunca se cansa de saber más acerca de la anatomía. Ah, pensaba que era de la tuya. La anatomía. Funcionalidad y rehabilitación de esta esfera, que desempeña la continencia, el soporte visceral y la sexualidad de las personas. Juntar soporte visceral y sensualidad no pega mucho. Pero hoy vamos a ver que sí. Vamos a ver que sí. Sus tratamientos van dirigidos a, cuidado, hombres, mujeres, niños y niñas, con patología del abdomen y del suelo pélvico. Me interesa mucho ahora lo de los hombres, pero luego lo hablaremos. Como tras el parto es tan importante cuidar esta zona, la mayor cantidad de sus consultas es de mujeres puérperas, que se llaman aquellas mujeres que han dado a luz. Por tanto, la experiencia ha hecho que tengan especial sensibilidad y empatía con ellas en esta etapa. Antes de empezar con la entrevista yo quería dar algunos datos, como, por ejemplo, encuestas que se han realizado. Por ejemplo, un estudio en 2016 en Canadá, en el que participaron 239 parejas de padres primerizos con niños de entre 3 y 12 meses. ¿Vale? Que es un añito muy majo. De 3 a 12 meses. Chinpun. Reveló que el 90% reconocía tener al menos 10 preocupaciones sexuales de una lista de 20. ¿Qué les parecían moderadamente estresantes? O sea, de 10 de 20 no está mal. Es que son canadienses. Los canadienses no sabemos cómo va la cosa, pero bueno. Entre estas preocupaciones estaban la frecuencia del sexo, los cambios en la imagen corporal de la madre, la disparidad en el deseo sexual de ambos miembros de la pareja. Y la recuperación física de la madre después del parto. El 50% de los participantes dijo tener al menos 16 de 20 de esas preocupaciones. Según el estudio que dirigieron Rosen y publicado en el Journal of Sexual Medicine, también se descubrió que estas preocupaciones sexuales tenían un impacto en la satisfacción de la relación entre los padres. Es decir, es un hecho. Nos preocupa y si no va bien la cosa, no fluye la relación de pareja. Esto no quiere decir que sea el desastre. No, pero que hay que cuidarlo. Entonces, vamos a empezar por un tema que nos preocupa mucho. Marta, cuéntanos. Ayúdanos a ubicarnos en el espacio. Vamos a, anatómicamente hablando, vamos a ubicarnos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Quiero que ahora miramos al chico de... A Jaime. Vamos a mirar a Jaime. Bueno, nos lo van a poner en la pantalla. Ojo, nos van a hacer nuestros amigos técnicos. Gracias, chicos. Van a poner plano de eso, porque Marta nos va a explicar qué es el suelo pélvico y dónde está. ¿Dónde está el suelo pélvico, amigos? Por fin. Por fin. Solo por esto ya merece la pena haber venido. Bueno, pues está en la pelvis de todos. Por tanto, tanto hombres como mujeres tienen suelo pélvico. Ojo, los hombres también, ¿eh? Todo, quien tenga pelvis, tiene suelo pélvico. Sí, tenemos. Repasemos. ¿Tenemos pelvis? Tenemos. Hay suelo. Sí, sí, sí. Bueno, la pelvis anatómicamente se divide en pelvis mayor, pelvis menor. Entonces, en la pelvis menor estaría el suelo pélvico. No solo es músculo, ¿vale? Así en mayúsculas. No solo es músculo. Es tejido conjuntivo. También son las vísceras que están en esa zona. Y también es músculo, por supuesto. Un 70% del suelo pélvico es tejido conjuntivo. Es decir, tejido que sujeta, que sostiene, que envuelve. Ligamento, tendón, fascia. Eso es un 70%. Y un 30% es muscular, ¿vale? Vemos aquí toda la pared muscular, ¿vale? Dentro de la pared muscular hay capas. Capa superficial, capa media, capa profunda, ¿vale? Como veis, si abrimos la pelvis, se ve... ¡Uf! Que también, ¿vale? A nivel, no solo por fuera, sino como tridimensional, hacia adentro, ¿vale? También vamos teniendo esas capas musculares. Y dependiendo de la zona... ¿Os habéis explicado ya? ¿Os habéis explicado? ¿Estáis... Bueno, tiene su función, ¿vale? Lo que quiero sobre todo destacar es eso, que no solo es músculo, que son más cosas. Y que, bueno, ya se hablará más adelante, pero que no solo los ejercicios de Kegel sirven para el suelo pélvico, ¿vale? Que es una parte y nos van a ayudar en una parte, pero no en todo. Claro, lo que pasa que cuando... O sea, nosotros, en el embarazo, ¿qué sufre el suelo pélvico? ¿Por qué nos interesa hoy? Eso es. En el embarazo primero tenemos el aumento de peso de la pelvis mayor, ¿vale? De lo que tenemos aquí, del útero, por el peso del bebé, con lo cual el suelo pélvico está sujetando durante esos nueve meses el aumento de peso de ese embarazo. Y luego tenemos que parirlo, luego tenemos ese descenso por la pelvis. Entonces, está preparado para parir, ¿vale? Sería la siguiente frase mayúscula importante. Está diseñado para el expulsivo, ¿vale? No hay que prepararlo para el parto porque ya está preparado durante años y años, ¿no? Hay que cuidarlo, eso sí. Y sobre todo cuando el parto va a ser medicalizado, es posible que pongamos una anestesia epidural, ¿vale? Entonces ahí sí que, bueno, lo vamos a preparar para esa medicalización, quizás. Yo quiero añadir que no es un suelo pélvico a cualquiera. Es un suelo pélvico que le regalaron por su cumpleaños. Sí. Recaude fondos para comprarme la pelvis. Dice que se regala una afición. Una pelvis, chicos. Está claro. Y una bulla, una sexóloga. Y a una sexóloga. Ahí lo dejo. Y la vulva de ganchillo fue regalo del Día de la Madre. Eso es genial. Por favor. Déjamelo. Que tiene pelo, ¿eh? Cuidado. Lo tiene todo, lo tiene todo. Eso es una vulva. Ahora, eso no explica los que es también. Por favor. Vale, bueno, esto lo que, no sé si vuelvo aquí. Lo que ocurre en el parto a nivel muscular es que se tienen que estirar un montón las fibras musculares. Si el bebé sale despacito y es un parto fisiológico, el suelo pélvico apenas sufre. Si hay un parto instrumental, si se utilizan forces o ventosas o hay una episiotomía, el suelo pélvico sufre un montón. Y luego, todo ese tejido que sujetaba también sufre durante todo ese peso, ese aumento de peso que estamos durante nueve meses. ¿Bien? Así, ¿no? ¿Se me entiende? Así. ¿El suelo pélvico? Si unimos lo que ocurre en el embarazo a la vida sedentaria, pues es un desastre. ¿Vale? Entonces, básicamente, para cuidar del suelo pélvico hay que cuidar de nuestra postura general. ¿Vale? Eso sería otra frase importante. Muy bien. Nos hemos ubicado anatómicamente hablando, sabemos que importa. Seguiremos con ese tema. Mamen. Mi marido está ahí. ¿Ha venido tu marido? Sí. ¿Que levanta la mano? ¡Hola! Esto lo ha dicho por si... Y el fruto de nuestro amor. Por si le preguntas, ¿no? Y dice, no, nosotros tenemos una vida usual muy buena. Todas las parejas de aquí estamos todos... No vamos a decir nada. Bueno, Mamen. Un equipo compuesto por investigadores de la Universidad de Florida y de California, ambas juntas, llegaron a la conclusión, que listos son, que tener sexo cada dos días constituye una clave para la unión y el bienestar de la pareja. Días, ¿eh? No meses ni semanas. He dicho dos días, ¿eh? Y yo te pregunto, ¿qué hacemos con estos datos? ¿Nos cargamos a los investigadores americanos o defendemos que Spain is different? Nosotros tenemos la siesta. Sí, pero no la tenemos cada dos días, Mamen. No la tenemos cada dos días. Vamos a ver, en un universo ideal de arcoíris y unicornio... Unicornio. ¿Unicornio? Unicornio. Eh... Eh... Cada dos días, pues... Vamos a ver. Es que hay que cambiar el orden de esa investigación. Si lo hacemos cada dos días, o sea, o la gente que lo hace cada dos días, porque quiere, claro, está contenta. Sí, obligado. Entonces, a ti te preguntan, ¿usted que lo hace cada dos días está contento? Check. Sí. Eh... ¿Hay gente que no lo hace cada dos días y está contento? También. ¿Hay gente que lo hace una vez al mes y está contento? Menos, pero también lo hay. Entonces, el nivel de satisfacción depende, y esto es algo que insisto muchísimo siempre en consulta, es que depende de la pareja. Lo que tenemos que encontrar es lo que le funciona a cada pareja. No hay estándar, porque lo típico es que lleguen... Tú, como sexóloga, ¿cuánto es lo normal? ¿Lo normal qué? ¿Aquí o en Finlandia, que hace mucho frío y están como... En Estados Unidos, dos días. Bueno, sigo, porque dicen... ¿Por qué cada dos días? Bueno, los investigadores analizaron dos estudios previos que involucraban datos de 240 parejas de recién casados y comprobaron que la satisfacción sexual se mantiene en niveles elevados hasta unas 48 horas después de haber tenido relaciones. Es decir que, claro, como te dura gustito dos días, pues claro, lo ideal es... Es lo que llaman el glow, que es como el resplandor ese que se te queda, que te dices... Ni cremas ni nada. Pero, mira, justo lo dicen, la palabra afterglow, que es el resplandor que puede todavía verse en el cielo después de una puesta de sol. ¡Qué maravilloso! Cariño, te veo un afterglow en la cara. Son científicos, pero son románticos. Son muy románticos los científicos, sí. Después constataron, lo publicaron, y constataron también que entre cuatro y seis meses después, las parejas que en promedio han tenido sexo cuatro días a la semana, sentían una mayor satisfacción y bienestar en relación a las que no tenían esa cantidad. Claro. Claro, pero es que ahí hay un montón de variables que no han tenido en cuenta. Si alguien saca tiempo para hacerlo cuatro veces a la semana, es que ha conseguido sacar tiempo, con lo cual ahí ya hay un aumento de calidad de vida con respecto a quien no tiene ni cinco minutos para sentarse. Si no tengo para sentarme, para hacer otras cosas ya, ni te cuento. Entonces, en estos estudios el tema es que hay que tener muy en cuenta qué variables están en la mesa y qué variables no. Y sobre todo no contemplarlo como un rasero con el que nos tenemos que medir. Claro. Y luego ya a finales de 2015, otros estudios, que de estos se hacen muchos estudios, chicos, ¿eh? ¿Hay una bibliografía? Vamos. Yo tengo dudas. Cuando se hacen estos estudios, especialmente sexuales, ¿cómo? O sea, que llaman a un montón de peñas, los ponen ahí y unos señores miran, ¿no? No, pero preguntan. Eso lo hacía un señor que se llamaba 15i, que también hay una peli. Él no solo miraba, sino que participaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los resultados han un poquito cerrados. Claro. 15i. ¿Qué te pasó? Porque estaba ahí en el fregado. Estaba muy. Entonces, era poco objetivo. Bueno, a finales de 2015 constataron que analizaron un montón de estudios también, de más de 30.000 personas. Y su principal conclusión, ojo, fue que no siempre más es mejor. Ese me gusta más. ¿Verdad? A mí también. La clave, según este trabajo, consiste en, ojo, y esto aquí ya vamos a llegar a un consenso, tener sexo al menos una vez a la semana. Sí. Hay un estudio como muy histórico y que a mí me hace mucha gracia, lo digo siempre, que si dos veces a la semana fortalece el sistema inmunológico, más de dos veces lo debilita. Entonces. Está como el gimnasio. ¿Qué lo puedes decir todos los días? Yo no sé, yo creo que es por lo del culo al aire. Pero bueno, dos veces bien, más de dos veces bien. Depende de la pareja. Claro, lo principal de esto es que la frecuencia, pues importa, pero no es lo más importante. No, porque lo de las 24 o 48 horas esas, es que lo están contemplando desde el punto de vista del coito. Es decir, lo hacemos y físicamente me dura el tirón 48 horas, pero el sexo está aquí, aparte de aquí. Entonces eso lo podemos estirar un poquito más. Si hacemos lo que tenemos que hacer, que vamos a contar luego. Claro. Una de las cosas que más afecta en las relaciones sexuales, en la vida afectiva que incluye las relaciones sexuales, tras tener un hijo, es el dolor pélvico. Marta, vamos contigo. Vamos contigo, Marta. Tanto si... Porque la mujer, cuando da luz, sufre una serie de transformaciones que todos más o menos podemos imaginar y saber y experimentar. Y claro, no es el cuerpo que tenías antes, pero tú quieres tener la vida que tenías antes y te encuentras con que te duele, que no te encuentras bien. A veces inician una primera relación sexual y el batacazo está cuando o no han llegado al orgasmo o han sentido dolor y no han seguido. Bueno, muchas, incluso el miedo ya de igual me duele porque si me toco y ya me duele, pues no inicio una relación sexual. Y antes de eso, lo de la cuarentena, que es una cosa muy como de... ¡No, la cuarentena! ¡No me toques! ¡Que te entiendas la cuarentena! ¿Solo cuarenta? Sí, a ver. En esos cuarenta días, bueno, pues te mandan ahí como que no tenga relaciones sexuales, pero es verdad que en un parto fisiológico normal, luego hay chicas como que confiesan que sí que han tenido relaciones sexuales antes de terminar la cuarentena. O sea, terminando, ¿no? Es decir, ya no sangraba y tenía líbido, tenía ganas y me fue bien. Bueno, ahí ya indican que su suelo pélvico está bastante sano. Y bueno, y a nivel hormonal, en ese momento sí que tienen algo de... Tienen líbido, luego a lo mejor cambia, las hormonas van a ir fluctuando, sobre todo si dan lactancia. Entonces, eso sí, pero nos solemos encontrar dolor por la episiotomía. Es el momento ahora quizá de hablar de la episiotomía. No, si hay cicatriz o ha habido una episiotomía o ha habido un desgarro y hay cicatriz, a veces esa cicatriz duele. La cicatriz puede estar alterando raíces nerviosas, incluso un dolor que sea constante o solo dolor al tocar esa zona. Y también si es cesárea, que se visibilice un poco, porque parece como que con la cesárea el suelo pélvico no sufre, pero sí el suelo pélvico profundo o en la zona del fondo de la vagina podemos tener también dolor. El útero también tiene una cicatriz, ¿vale?, de la cesárea, y ahí a veces duele el coito profundo en la relación sexual, cuando el pene o lo que sea llega al fondo de la vagina, duele también. Entonces, claro, no es satisfactorio. Entramos en un bucle en el que me duele, pues no tengo ganas, no quiero, rechazo el momento, y bueno, pues ahí es donde tenemos que salir. Y también, pero en menor medida, ocurre la falta de sensibilidad. Igual, es como, bueno, lo difícil que es que se alineen los planetas en ese momento, que tenga ganas, que también, que tengamos energía, que podamos tener un ratito y no siento nada, ¿vale? No tengo sensibilidad, me cuesta muchísimo llegar al orgasmo, ni siquiera llego, pues igual ese círculo vicioso de frustración se vuelve a retroalimentar por esa falta de sensibilidad, pues quizá por la cicatriz o por una falta de tono muscular, o bueno, habría que averiguar qué es. Bueno, tú tienes una cosa aquí que no nos has contado. Sí, menos más, porque llevo con el papel al lado. Y es que como las que y los que conocéis a Sune, sabéis que es tendente a meterse en jardines, me habías traído esto, para cuando diga una chorrada de monos. Y este es para ti, para cuando tenga una idea brillante. Aquí. Esto es para cuando vayas. El botón del pánico. Exactamente. Chorrada. Ya he querido darle dos o tres veces, ¿sabéis? No sé si, esto no lo había consultado con Policaro, creo que no le... No, sí, sí, era previo consenso. Esto está hablado, pero... Porque... Esto lo utilizo con las parejas para cuando tiene que decirse cosas. Yo voy a ir a la casa y ahí está mi mujer, ya se lee. No es que tiene... Y si ella no me responde eso... Y ya está, hay otra cosa para... Mira, pero ese comentario, por ejemplo, es de... Es, es... Ah, sí, va. Tú puedes salir a darle también, si quieres. Me mira, me mira y yo... Bueno, ¿por qué? Porque Mamen está acostumbrada a trabajar con parejas y me dijo... ¡Oh, qué bueno, Dios! Esto lo quiero yo para mi consulta. Sí. Y ya lo he usado. Es maravilloso. Cuando se enganza en una discusión, yo le pongo el pulsado. Y te... Es que tengo otros dos que tienen otro sonido. Uno es una sirena. Peligno, ¿no? Has tocado, sí. Y... Porque tú tienes parejas en tu consulta. O sea, ¿en qué nivel afecta que este tema que estamos tratando hoy no vaya bien? O sea, ¿con qué te encuentras tú y por qué es tan importante cuidarlo? Y ahora vemos cómo se cuida. Yo lo extendería a la relación de pareja en general. Sí. O sea, tener hijos no es motivo... O sea, a consulta no viene nadie explícitamente, expresamente, por hemos tenido hijos, estamos peor. Pero cuando empezamos a hablar, los hijos es tema absolutamente transversal. Porque toca lo emocional, lo logístico, la expectativa, el tiempo, todo. Entonces, el tema de los niños se toca siempre. Y la organización de la casa y el sexo. Las tareas. Sí. Las tareas, las tareas. Porque si queremos... Ya aprovecho el spoiler. Si queremos sacar tiempo para otras cosas, hay que repartirse las tareas, ¿no? Guiño, guiño. Guiño. Y además, que la otra persona haga las tareas también. Me ha gustado. ¿Eh? Me ha gustado. Me estoy arrepintiendo. Hay una cosa que se dice que tocar demasiado también molesta. ¿Sabes? Eso es correcto. ¿Ves? Aprove. Total, que dentro tú misma, en tu libro, nos das tips para preparar el ambiente, ¿no? Y calentar el ambiente. Y lo de la correcta... el correcto reparto de las tareas también es uno de ellos. Es muy, muy, muy importante. Porque, primero, puramente por logística, por tiempo. Y luego por ese odio que surge de uno a otro cuando nos vemos superados, cuando vemos que está sentado viendo... Voy a utilizar el masculino, perdóname, genérico. No es porque todos seáis culpables de nada, ¿vale? Que nadie se me ofenda. No. Uy, por favor, ofendidito. No. No. Que sí. Que lo ofendidito. Bueno. Eh... Eh... ¿Qué estaba diciendo yo? Que no, que eso. Que si repartimos las tareas, nos sentimos más equipo que al final de lo que se trata. O sea, si somos equipo, si estamos bien, en lo bueno y en lo malo, que ya lo decían en estos sitios, donde vamos a hacer cosas. ¿Dónde? ¿Dónde vamos a hacer cosas? Algunos a la iglesia, otros a los dos. ¡Ah! No, me había perdido ya. No, no. A los bares swingers, no. Eh... Bueno, que hay que ser equipo. Hay que repartir. Y es un cuiprocuoso. O sea, la máxima es cuanto mejor esté mi pareja, mejor voy a estar yo. Y no al revés, que es lo que solemos hacer. Es que a ver si me libro de esta... ¡Guau! Eso... ¡Muy mal! Eso no se hace. No, y incluso puede convertirse en un... Está pasando el aspirador. ¿No? Hombre, en concreto el aspirador... Hombre, si te gusta Queen... Freddy McQueen. Eso es. Y te va los tíos con bigote y falda, sí. Pero, bueno, si es verdad que uno de los consejos, y esto es adelantarnos un poco yo creo, pero aquí está y ya lo llevamos, es tener activa la mente, que es lo que dispara el deseo, lo que lo mantiene y lo que nos lleva a la excitación. ¿Y cómo se mantiene? Pues pensando en verde. En vez de, por ejemplo, como siempre, ponernos una camisa y decimos a la Lorza, que lo hacemos mogollón y se nos va el ojo a eso, pues pensamos, uy, estos botones, que rápido se arrancan. Oye. Y manda una foto del botón, que es críptica, pero si luego añades, esto se arranca, todo mejora. En vez de mandarle el, acuérdate de comprar pan y chorizo. Y dos limpios para el baño. Pues pone la foto del botón y pues, acuérdate de comprar chorizo. Y luego ya le pone, la camisa es blanca, si quieres que siga siendo blanca, compra lejía. Esta camisa que tanto te gusta es blanca. Que tanto te gusta es blanca. Eso es. Entonces, utilicemos las nuevas tecnologías para el bien y no para el mal. Eso es. Ojo, no os equivoquéis, de grupo de WhatsApp. Eso es súper importante. Importante. No os equivoquéis de persona. Sí, el familiar, el familiar con la suegra y eso. Puede dar motivo para una cena navideña muy divertida, pero no, no es lo más adecuado. No lo queremos. Y es verdad que lo de la imagen, la imagen de la mujer, afecta mucho porque se nos transforma el cuerpo, para mejor muchas veces, para menos mejor otras, porque cambia. Y el tema interno, Marta, también nos cambia mucho. Y a la sociedad, como para los que nos están escuchando y están diciendo, bueno, todavía no tengo muy claro dónde tengo el suelo pélvico, pero ¿cómo sé que no lo tengo bien? Bien. ¿Cómo, cómo...? Yo que voy a decir, hay que ir al fisioterapeuta de suelo pélvico, igual que vamos al dentista, igual que vamos al médico. Debemos revisar el suelo pélvico, siempre que hemos tenido un factor de riesgo, como un embarazo y un parto, o que hacemos mucho deporte de impacto también, o que llevamos una etapa de mucho estrés incluso también. ¿El estrés también afecta al suelo pélvico? El estrés tensa toda la musculatura y nos revuelven. Y el deseo. También el suelo pélvico y el deseo bajo. ¡Oh, qué horror! Bueno, entonces, hay que revisar el suelo pélvico y saber cómo está. Deben reivindicar un poco, ¿eh? Que quizá se nos... darle más importancia y pedir que se nos pauten esas... Quiero preguntar hacia el público... Sesiones o revisiones. Si sabéis todos dónde tenéis el suelo pélvico, ¿sabíais que tenías suelo pélvico todos los que estáis aquí y lo tenéis ubicado? ¿Puedo preguntar otra cosa? Bueno, adelántate, venga. ¿Los chicos tienen suelo pélvico? Sí. Bueno, ya no sabía de eso. Sí, sí, sí. Pues ahora todas esas repreguntas también con chicos. A ver cómo se fortalece... Bueno, eso... Chicos, ¿sabíais que teníais suelo pélvico? Ojo, que silencio se va a crear. Pero en esa fila que no uno ha enchufado, alumno aventajado. Al principio os ha hecho un spoiler, ha dicho, si tenéis pelvis, tenéis suelo pélvico. Pero ojo, que dirán, bueno, pero yo no he tenido parto, a mí me da igual. Ya, pero también se fortalece el suelo pélvico de los hombres. Pero el suelo pélvico de los hombres también. ¿Cómo? Sí, también sufre, claro. Y por el estrés también, que está diciendo aquí Che. Claro, el estrés. Claro, tú tienes chuleta. Estrés, estreñimiento, deporte. Los hombres hacen deporte, muchas veces hacen mucho el burro. Ahora con el crossfit, con pesas... Ofendidos no, ¿eh? No, no, no. O sea, yo puedo llegar a casa y decir, bueno, tengo suelo, pero luego he hecho polvo. No voy a la ducha. Puede ser. Puede ser. Quizá a lo mejor no en ese momento, pero sí, tener dolor al estar sentado, tener dolor en las relaciones sexuales, o decir, la erección no es como antes. Habría que ir al médico, habría que descartar más patología, pero también puede ser por el suelo pélvico. Sí, claro que sí. Ojo, ¿eh? Ahora mismo en el streaming estaba gente atrás ahí así... Pidiendo cita. ¿Dónde vamos? Clínica nortea, fue en la grada. Bueno, pues una cosa que antes hablábamos, Marta, es que la mujer... Ya, independientemente de que el hombre no sabía que tenía suelo pélvico, que no pasa nada, la mujer tampoco sabía que teníamos suelo pélvico, sabía que después de dar a luz le pasaban cosas, ¿no? Y luego llegaban cosas, o sea, como lo del pesario, por ejemplo, que lo hemos oído un montón de veces, y es como no se habla de ello, además. Están de nuevo los pesarios. ¿Pesario? Bueno, los pesarios son dispositivos que se llevan usando desde la antigüedad, y ahora los estamos un poco rescatando y volviendo a utilizar en la mujer joven, porque estos últimos años han quedado para usarlo solo en mujeres muy mayores, sin una vida sexual activa, pero los estamos recomendando, los estamos usando y poniendo a mujeres deportistas para evitar que el impacto, bueno, pues haga que su vejiga o su útero descienda. O sea, hace tiempo decían, es que los fisios llegas y te dicen que no puedes correr, ¿no? O te van a decir que no puedes correr, o que me van a prohibir hacer deporte, la fisio de suelo pélvico, entonces no voy, porque quiero hacer deporte. No, no vamos a prohibir nunca que hagáis deporte, pero sí que vamos a ayudaros de manera que podáis seguir haciendo vuestra práctica deportiva sin lesionar vuestro suelo pélvico y sin tener más papeletas para un prolapso, que significa que se caiga el útero y la vejiga. Y para eso los pesarios que andamos ahí, pues empezando a rescatarlos y a ponerlos, y funcionan fenomenal, funcionan muy bien. Con lo cual, desde el punto de vista preventivo, hago deporte de impacto y quiero cuidar mi suelo pélvico, pues podríamos poner un pesario, por supuesto ir primero a una valoración del suelo pélvico, consultar con el fisio, también con el gine y con la matrona, siempre va a haber una comunicación entre nosotros y poner ese pesario preventivo, ¿vale? Para cuidarlo antes de tener patología. Luego iríamos a la patología, porque eso, claro, ahí es donde todos son... Y en el embarazo igual, ¿eh? También, o sea, al final a los fisios, a todos, me da igual que sea de suelo pélvico, que sea de espalda, nos gusta trabajar desde la prevención. Entonces, antes de lesionarme, ir al fisio. Con lo cual, visitarnos durante el embarazo es, pues, un regalo que nos estamos dando físicamente a la postura, el abdomen, el cómo está creciendo la tripa, cómo los abdominales se están acomodando a ese crecimiento del útero del bebé y luego el suelo pélvico y prepararlo. Me ha gustado de un regalo, apuntarlo, cuando alguien diga, niña, ¿qué quieres? ¿Qué te falta? Pues que me pagues un fisio hasta que tenga el bebé. ¿Qué es un fisio para mi suelo? Claro, se utiliza un montón, ¿eh? Claro, es que si no... Dale ahí, que ha sido una buena idea. Sí, regalar a vuestras amigas y mujeres sesiones de suelo pélvico. Bueno, tengo una pregunta aquí para Mamin, que me haríamos en la respuesta, pero bueno, ¿cuándo una relación se estanca de manera aparentemente irreversible por este o por otros motivos? Ya sabemos que hay veces que no sabemos los motivos por los que está pasando, que suelen ser, ¿verdad? Que vas... No nos entendemos, nos odiamos. Sí, todo me da asco. La pregunta es, ¿es aconsejable buscar la ayuda de un psicólogo? Me gusta que me hagas esta pregunta. ¿Verdad? Vamos a ver, cuando nos ponemos malos vamos al médico, ¿no? O sea, el símil más a mano que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Que con todos los temas que son relacionales, que son emocionales, que son de cabeza, es como, ¿yo soy autosuficiente? ¿Yo esto puedo hacerlo? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando llegan a consulta, porque al final muchas llegan, llegan porque lo han intentado, no es a la primera de cambio, uy, parece que vamos al terapeuta, eso sería estupendo, pero no sucede tanto. Lo que sí sucede es, hemos intentado varias cosas, no ha funcionado, y necesitamos que alguien externo a nosotros con herramientas nos ayude a manejarlo, porque los terapeutas no somos amigos que damos consejos, por eso cobramos. ¡Clin, clín! Los amigos dan consejos y está muy bien, pero no dejan de ser amigos, o sea, nosotros lo que hacemos es coger técnicas, coger herramientas, plantear una intervención y hacer que la cosa mejore. Lo que sí digo es que, y esto es súper importante, siempre, hay gente que no sabe por qué están mal, hay parejas que no saben por qué están mal, pero hay otras muchas que sí tienen clarísimo que es, estamos mal porque tú, siempre es porque tú, ¿no? Porque tú, y él no te dice, pues anda que tú, veo lo tuyo y subo a, pues no sé cuánto. Lo que pasa en el 99,9% de los casos es que no es tanto el tema que los trae a consultar lo que tenemos que tratar, sino el cómo lo abordan. ¿Por qué? Porque problemas y estresantes vamos a tener a lo largo de la vida todos los que queráis. Pérdida de empleo, cambio de vivienda, los niños, una suegra, un suegro, cosas de la vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es preparar a la pareja para afrontar esos estresantes. Eso es lo que se hace en consulta y eso lo tiene que hacer un terapeuta, siempre y cuando no lo hayáis podido resolver en casa. La máxima es, si lo hemos intentado y no ha salido, vamos a buscar ayuda, ¿no? Antes de tirar la toalla que luego hay que empezar otra vez y con niños no tenemos tiempo. ¿Tienes muchas consultas relacionadas con la vida afectiva ya con la llegada de niños que se ha visto trastocada? Es un poco lo que te decía antes, no es el tema que los trae a consulta, pero es absolutamente transversal. Porque, ¿crees como profesional y experta que se le dedica más tiempo a los niños que a la pareja? O sea, pasamos de un extremo a otro, antes no teníamos hijos y luego, ¡viva la vida! Y luego ya con los hijos no hay pareja. Pasa, pasa, pero nadie lo hace conscientemente ni se hace para eso. Es que paso de ti porque ahora ya no me interesa porque ya hemos procreado. Ya tengo tu semilla, ya paso de todo. No es eso. Lo que sí pasa es que el rol de padre y el rol de madre es muy absorbente porque esas criaturas chiquitas, esas que están ahí, nos necesitan todo el rato. Entonces, es muy fácil que la balanza caiga rápidamente a ese rol en detrimento de otros. ¿Qué es lo que pasa? que es que las personas somos como una mesa, tenemos que tener cuatro patitas, lo social, lo familiar, el desarrollo personal y la cuarta, yo la dejo a elección de cada uno que ponga lo que quiera. Si no cuidamos esas cuatro patitas, al final la mesa se cae. Y entonces, la pareja es una de esas patitas y hay que cuidarla precisamente por lo estresante que es la paternidad, por lo cansada que es. Necesitamos que la pareja sea refugio y sea casa, no encima tener una variable más que sea estresante. Y veamos al tema. ¿Cómo? Vamos al tema. Vamos al tema. Ya tienes ahí la situación, el pastel, y qué consejos principales das a las parejas que no se encuentran, tía, no se encuentran, no sé dónde estás, está, está allí. Lady Alcón, que me lo dijeron una vez y me encantó. Lady Alcón es maravilloso, ese ejemplo, ¿no? Cuando tú vienes yo voy, ¿no? Vamos a ver. Lo primero es un poco convertirlo en una prioridad y darle la importancia que tiene. Lo que nos pasa es que a la pareja la tratamos como si fueran las zapatillas cómodas de estar por casa, ¿no? Como están ahí y son cómodas. Es verdad. No las cuidamos. Y luego es que tenemos esa idea que nos han vendido un poco en las pelis del amor romántico y que el amor todo lo puede. Esa frase es la que más daño ha hecho en la historia de la humanidad. El amor no lo puede todo. Disney, ¿no? Bueno, no sé. Ahora, sí. Una cosa. Hollywood. Perdiendo marcas. No, perdiendo no, porque a mí me viene muy bien esa historia, porque me viene impaciente. Ya, ya, ya. Entonces, gracias, Disney. No. Vamos a ver. Esa idea del amor romántico y que el amor todo lo puede lo que nos lleva es a pensar que la relación inherentemente, como ya estamos juntos y un día dijimos vamos a estar juntos, ¿vale? Eso va a funcionar y eso no es así. En la relación hay que trabajar, hay que invertir tiempo. El ejemplo es, ¿a vuestros hijos cómo les decís que los queréis? Pues, o sea, ¿cómo se lo demostráis? Diciéndoselo, mimándolo, cuidándolo, dedicándole tiempo, pues eso es lo que hay que hacer con la pareja. Y añado, eso es lo que hay que hacer con lo mismo. Temazo. Temazo. Y, último, hay que, igual que hay que intentar pasar tiempo juntos porque tenemos que tener un background, es decir, tener algo de lo que hablar. Background. Que se note que me llevaron a una academia. De verdad. Tenemos que tener algo de lo que hablar. Lo que pasa con las rutinas de pareja es que vamos un poco, nos levantamos, uno se encarga de los niños, otro se encarga de los desayunos, y somos como proveedores, subcontratas el uno del otro. Y llega la noche como, hola, hola, adiós. Off. Entonces, necesitamos a lo largo del día, porque pasamos mucho tiempo separados, hablar de lo que hemos hecho, de lo que esperamos, de lo que queremos. Y puede pasar una cosa, que puedas que se haga off y la otra persona haga... Sí. En off. En off. Tú en off y la otra. Y entonces, no, no está. No está, no está. No está, no, no está. Y eso pasa. Y eso pasa. ¿Verdad? Sí. Pero, hay una, aprovecho para decir, que me va a regañar a lo mejor. Que hay una parafilia, que hay unas cositas sexuales que se salen un poco de la norma, que es que les gusta mucho con gente dormida. Oh, bueno, pero eso... Mucho no, necesitan que el otro esté dormido, lo cual es un panorama, claro. Pues entonces, con las madres así... Es un filón. ¿Qué es? Un filón. Nada, necesitamos eso, pasar tiempo juntos, tener background. Ser hombre y mujer no es solo papá y mamá, eso es importante, pero también necesitamos aire, espacio. ¿Por qué? Porque el fuego, si hacemos así con el fuego, como mi abuela con la cartera, hacemos así, el fuego se extingue. ¿Cómo se alimenta el fuego? Con aire. Entonces necesitamos pasar tiempo separado, necesitamos ver a la persona con perspectiva, porque de cerca no sabemos ya hasta los lunares que tiene. Hay que darle un poco de misterio. Cuando estáis en una fiesta, a lo mejor hoy veis a vuestra pareja hablando con una tercera persona de lejos y te dices, ¿cómo hablas? Mi hombre. Es verdad. Mío. Pues esa distancia es la que te permite admirar y que te atraigas. Si estáis todo el día ahí pegado... Y me quedo con una cosa que has dicho además, que es el autocuidado. Ah, por favor, sí. Marta, voy contigo. El autocuidado. El autocuidado. Porque esto me gusta mucho para... Vale, has tenido un hijo. O dos, o tres, o cuatro, yo qué sé. Ojalá yo quieras. Y entonces tu cuerpo, estás ahí recuperándote y cómo es esa vuelta a la vida sexual. ¡Sexual! Y cómo te vas aproximando a eso. Porque no es todo... Pues aquí te pillo, aquí te mato. ¿No? O sea, y puedes empezar por el autocuidado. Creo que es la base, como ha dicho también ella. Sí, y una de las cosas... Es difícil. Sacar tiempo para todo. Estamos siendo difícil. También es muy difícil ir a la rehabilitación de suelo pélvico y a veces consigo... que se lo tomen un poco en serio o que de verdad le den la importancia que le tienen que dar a esa recuperación. Pues con este discurso, ¿no? Del autocuidado. Que tomen conciencia de lo importante que es que se cuiden de dentro hacia afuera. Y de dentro también es el suelo pélvico. Que no es solo tomarse el yogur. Es otra cosa. Claro. Ir a la peluquería, que bueno, también puede ser, pero empezar por dentro. Dormir, comer y también esa pelvis, ¿no? En este caso. Y así quizá pues darnos prioridad y sentar bases. Vamos a hacer esto, vamos a estar bien, vamos a comprobar que aquí en la consulta, un ejemplo, la cicatriz no duele, entonces ya no vas a tener ese miedo. Y bueno, hoy estamos hablando de sexualidad, por tanto, puedes estar más predispuesta al sexo o más tranquila porque has comprobado que aquí la cicatriz no te duele o... Sí, es que la expectativa y los miedos es importantísimo también a la hora del disfrute. Si vamos anticipando que nos va a doler, es un poco erótico. Claro, sí. Bueno, es un momento ahora quizá de decirlo. Yo trabajo con sexóloga, colaboro con sexóloga, evidentemente, psicóloga, sexóloga y derivo. Estamos siempre, a lo mejor es como, bueno, pues mira, hablamos con la paciente y igual creo que tienes que coger una cita con la sexóloga o la sexóloga vamos a hacer una cita con la fisio, suelo pélvico y valoramos, al final es un trabajo conjunto que estamos como ahora este ratín llevamos hablando como para situarnos de cosas muy diferentes pero al final es un trabajo en equipo que tenemos que hacer. Y atención lo que hay en medio, el trabajo de equipo la vuelva. Porque tiene ahí sorpresa, como he enseñado. Tiene sorpresa. Tiene sorpresa. La vuelva sorpresa. Y bueno, pues no sé, no sé si has respondido un poco a lo que estábamos diciendo. Empezaba por lo del autocuidado porque antes hablábamos antes del programa de que no todo es el coito. Bueno, claro, por supuesto. Hay aclarar que... O era el otro, era el de allí. Esa idea genial. Ahora hablamos, ahora hablamos. Claro. Pues un poco lo que decíamos también, la comunicación, ¿no? De la pareja. A veces necesitamos un abrazo, necesitamos sentirnos, pues eso, queridas un poco. Un poquito queridas, no está mal, ¿verdad? Bueno, pero que si no hay una buena comunicación en la pareja, damos a error y es como, si le pido un abrazo, igual piensa que quiero tener sexo y no, solo necesito un abrazo. Entonces, la comunicación ahí es súper importante y yo lo que veo, al final, yo hablo mucho con esas mujeres, ¿no? Que están recién paridas y es como, uff, si es que no tengo ganas, no quiero, y no quiero tener relaciones coitales. Y es como, no, no, claro que no, es que yo no te estoy diciendo que tengas que tener relaciones coitales. Tienes que empezar a integrar la vulva dentro de tu esquema corporal, esa nueva vulva que a lo mejor tiene una cicatriz o que tienes un recuerdo, el último recuerdo que tienes es una sensación muy potente de un bebé saliendo. Empezar a sentir la caricia de ponerte una crema, a veces mandamos incluso alguna crema hidratante con el fin de que se toquen y vuelvan, ¿verdad? Que también es un trabajo, vuelvan a integrarme dentro de tu esquema corporal esa zona. Incluso a veces las animamos a que consigan ellas un orgasmo, ellas solas, como si fueran adolescentes, me vuelvo a conocer y luego ya transmito de nuevo a mi pareja mediante esa comunicación sana y pues lo que me gusta, lo que me excita en ese momento, lo que, cómo estoy consiguiendo llegar al orgasmo ahora porque tengo una pérdida de sensibilidad. Bueno, pues... Cada vez una... Prepara el botón. Vamos a ver. Esto va para las embarazadas, ¿no? Una vez que ya tenéis el bebé, ¿qué sentís cuando de repente decís ¡Amigo, estamos aquí! Hace mucho tiempo sin veroslo, ¿no? ¿Eh? Porque claro, la barriga visualmente, ¿no? La mano no ha inventado el espejo todavía. Bueno, pero lo del espejo no. Ni el parto... Es muy importante ese punto porque lo del espejo, hay muchas mujeres que se han visto a sí mismas solo en el parto con el espejo cuando le ponen en el espejo. Y ni eso. Y ni eso. Y ya nunca más. Con eso. Porque no se ve, no se mira. No, es verdad, lo hablábamos antes, no se sabe lo que hay ahí. Es que hay una cultura y una educación de no te miren, no te toques, nena, porque tal. Entonces, si desde niñas le estamos diciendo no te toques, ¿qué esperamos que pase cuando sean adolescentes o cuando seamos adultas? Con los niños también se hace un poco el no te toques, pero como es que lo tienen para afuera es más fácil porque lo ven, a no que hagan... No hay mucho que decir de ahí. Con los niños es distinto. Y aún así también se les censura mogollón a los peques, pero sobre todo a nosotras de niñas que se nos dicen no nos toques. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegamos a la vida adulta sin conocer nuestro cuerpo y eso repercute en la pareja porque como le pedimos a otro que no tiene nuestro cuerpo ni nuestra anatomía que nos dé placer. Es como... Venga, adivínalo. Ah, no, pero que se da por hecho, ¿no? No se sabe ya. Se da por hecho y si no se da por hecho pretendemos que lo sepa a través de un intrincadísimo y complejísimo código de... Oye, ¿podemos usar el ganchillo modo barrio sésamo? Sue me quiere que enseñemos el clitoris. Él está frito por esto. El clitoris es todo esto, no solo esto. Todo eso es el clitoris, señores. Esto que ya de por sí cuesta trabajo encontrarlo, la buena noticia es que es todo esto. Un amigurumi. Un amigurumi. Hombre, muy amigurumi. Muy amigurumi. Pues todo esto es el clitoris. Y esta es la parte que se ve y tú estás detrás. Entonces, toda la estimulación... A tocar las palmas. Esto así mola. No me hagáis face palm que no os escandalicéis que habéis visto cosas ya. Tienes a tu hijo delante, ¿eh? No digo nada. Eso también es muy buena cosa. Es que está el niño delante, no saben dónde tienen los pies, no pasa nada si os ven. O sea, es como pasa algo por delante de su vez, una mano. Entonces, ellos no van a interpretar, mi papá y mi mamá están teniendo relaciones coitales que yo puedo me siento. Trauma, trauma. Voy a traumarme. Trauma. Eso no va a pasar. Trauma, o sea, que si nos ven, o que a nadie nos gusta porque igual que con las mascotas, no hay mucha gente que es como, mi perro me está viendo. El gato. El gato mirando. Te corta el rollo. O sea, si queréis... otro programa podemos hacer la vida con mascotas. Sí, seguimos. Poner la chichonera en modo barrera y tu palante. Y los dibujos son muy prácticos en esos, ¿verdad? En los Simpsons, bueno, no, los Simpsons no son de niños. No, que no es Montessori pero nos vale también. Ah, a ver, el mundo está lleno de herramientas que podemos utilizar sabiamente para hacer cosas. Uh, fufufufichus. Bueno, explícanos, explícanos el amigurumi bien, esto, Marta. bueno, sería la vulva con pelo. Me ha encantado que tenga pelo. La vulva tiene pelo. Voy a fijar el detalle del pelo, que bien que hay cosido más guay. Normalmente tiene más pelo la vulva que también en consulta. estrenzado, ¿no? Estrenzado el pelo. Bueno, ahora se lleva una cosa purpurina. Nada, labios mayores, labios menores, el grande del clítoris que lo tendríamos aquí arriba, pero bueno, como ha dicho Mamen, el clítoris es mucho más grande. Parece, parece mariachi. Ándale, 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 arriba, arriba, fonde al mariachi. Ay, que tiene consulta lo nuestro todo el lado. Dale al mariachi. Bueno, no se lo vea. Ahora se lo veo el mariachi. Perdón. No, no, me he quitado ahí. Ahora se ha ido el mariachi. No lo he quitado, no lo he quitado. Nada, nada, se había visto el clítoris, la vagina, en fin, un poco ahí, ¿vale? quizá eso, pues hay que ver. Ha vuelto, ha vuelto nuestro amigo mariachi. Ah, el útero, el útero, el útero estará aquí. Bueno, yo esto lo utilizo pues para situar un poco en tres dimensiones a las pacientes donde está todo por esa falta de, ¿no? Esa falta de información que tenemos. No sé, yo me he quedado fascinada. María Chi, no me he encargado uno o dos. ¿Quiero uno? ¿Quién? ¿Dónde sea? Yo he hecho una foto, ahora lo esperamos. Lo ponemos, lo ponemos en comentarios. Es el paso del aspirador, en serio. No, pero es verdad que hablábamos antes de que tenemos poco conocimiento, por no decir nulo, o sea, primero no se habla de esos temas, no se habla, porque no se habla y no se habla tampoco de la masturbación femenina, por ejemplo, ¿no? Que es un paso interesante. Interesante. Interesante, necesario. Bueno, era el previo, ¿no? Para llegar a, oye, que sepas lo que te gusta y que se lo digas también a tu pareja, ¿no? En cuanto a los autocuidados, ¿no? Que decíamos antes, siempre la excusa es no tengo tiempo, no tengo dinero, ¿no? ¿Dinero? Dinero, no tengo dinero para ir al spa, no tengo tiempo, también porque confundimos lo que son autocuidados de lo que son cosas que nos quieren vender. Entonces, el orgasmo no cuesta dinero y podemos tardar poco tiempo, ¿vale? Y no necesitamos a mucha gente. Tenemos un titular aquí, tenemos un titular en Twitter, ya lo estás comiendo todos, hashtag, espacio madresvera, el orgasmo es gratis. Pero bueno, a veces, eso, en posparto, muchas veces es como, bueno, prueba tú, ¿no? Prueba a buscar un orgasmo y a ver qué tal, a ver cómo te sientes, a ver qué intensidad tienes, y bueno, un poco para, como previo a, ¿vale? Los adolescentes se masturban y luego tienen relaciones sexuales en pareja. Yo lo veo muy sencillo en el posparto, en el puerperio, bueno, ¿por qué no? ¿Vale? Tener ahí un ratito, descubrir de nuevo, redescubrir. Ese modelo de sexualidad que es el gran problema, el gran problema es el modelo de sexualidad que tenemos que es coitocentrista. Eso es. Entonces, por eso, siempre se habla de cómo recuperar la sexualidad después del embarazo y del parto. ¿Cómo que recuperar? O sea, recuperarla, ¿por qué se dice recuperar? Porque tenemos la noción de corte, de interrupción. ¿Por qué tenemos noción de corte e interrupción? Porque como es coital y después del parto no se puede, pues ahí, entonces ahí vienen frustraciones, ahí vienen, todo mal. El sexo no es solo trenes entrando en túneles, ¿te gusta? Me encanta. Porque digo, ¿cómo lo digo en horario quincelista? En horario protegido. Quiero ver a Gemma haciendo el gesto. ¿Eh? Bueno, no es solo eso, si esperamos que sea solo eso, para empezar, nos estamos perdiendo una cantidad de disfrute absolutamente bestial. ¿Qué es lo que pasa? Que pensamos que los previos son eso, previos, o sea, todo lo que no es coito es previo, ¿eh? El telonero que tengo que ver para ver a la estrella de rock por la que he pagado. Y claro, eso es una faena. Que luego te sale la oreja de Van Gogh, no, ¿cómo se llama la...? Haciendo amigos. Amaya está, ¿no? Que sale en el que... Te mira la frase. ¿Quién? ¿Sabes quién? No, hombre, esta mujer, la ex cantante de la oreja de Van Gogh que ha dado un concierto a Amaya Montero, que te lo ha pagado, has pagado por el concierto y te sale Amaya Montero, pues que ha cantado ahí la pobre irregular. ¿Sabes? Entonces que hay veces que hay que disfrutar al telonero también, ¿no? Pero es que no es telonero, o sea, la clave es que no es telonero, es que eso ya es espectáculo. Tú allí estás ya con tu cerveza en el estadio haciendo... ¡Upa! Es que hemos salido, hemos salido. Y ya, claro, es que hemos salido. ¡Los hijos he ido! Hay vida ahí fuera. Los niños, con los tanguros... Y eso ya es disfrute, es intimidad. O sea, si genitalmente no se puede, hay otras muchas cosas y el ejemplo que pongo siempre es la gente que tiene, por ejemplo, lesiones cervicales. Es que hay gente que no tiene sensibilidad de cuello para abajo y tienen orgasmos como soles. ¿Por qué? Porque es que el sexo no está aquí solo. El sexo está aquí como Madonna. ¿Se acordáis del videoclip de Madonna? Pues ella lo que venía a decir es... Eso. El bogue. O sea, la dosa tiene sexo en todas partes. O sea, entonces eso es lo que hay que cultivar y ese es el modelo que tenemos que cambiar para que el embarazo y el parto no sea una ruptura y una discontinuidad, sino que sea un cambio y una progresión, pero igual que el sexo, no es igual que cuando somos adolescentes que estamos ahí una hormona con patas que parecemos monillos con pilas, ni es lo que ahora nos creemos que va a ser con 70 o con 80 años que tampoco ya os digo que no es así y nuestra generación que venimos más informaditos de las anteriores. Yo trabajé en una residencia de mayores y tuvimos que habilitarle una habitación para que hicieran cosas porque el sexo en la tercera edad existe. Uff, te mazó. Entonces, continuidad, buscar qué os gusta, cómo os gusta, el cuerpo tiene un montón de partes que no solo son eso, que está muy bien y ese además es muy bonito, el mariachi, pero que hay otras cositas y además descubrirlas juntos, investigar qué es lo que nos gusta, cómo nos gusta y tal, eso también es sexualidad, hablar de sexo, de lo que vamos a hacer después, o mira, cuando me recupere vamos a comprarnos esto, 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 esto. Eso también es sexo, eso también es intimidad, sexo oral del otro tipo, pero todo eso, como que lo obviamos, lo rechazamos y no, el coito aquí, buca, chaca. Eso es malo para nosotras y es muy malo para vosotros porque os mete una presión, o sea, todas las, todas no, las que no tienen soporte biológico, pero los problemas de erección, los que no son biológicos, son todos por ansiedad anticipatoria porque claro, si el coito es la meta, el final, ahí es donde hay que llegar, amigos. Claro, ¿dónde está la presión? Aquí. Y entonces... Hay que disfrutar también todo de antes, ¿no? Claro. Lo del telonero nos ha quedado... El telonero es, es el paradigma del telonero. Además, hemos hablado muchas veces de este tema. Voy a poner la mano. Yo la estoy buscando, ¿eh? Yo me he venido con esto, ¿por qué? Yo me he venido con esto, O la de Frodo, bolsón. Luego nos hacemos foto. Que tú muchas veces, en el libro de hecho, nos dice, se disfruta también, ¿no? El cruzarte en el pasillo, el... Claro. Es que... El peliquito... Ese modelo de sexualidad que es el mali, que para mí es el diablo contra el que voy de cruzada cada vez que hablo, es que tenemos la noción de que lo que se empieza, como somos coitocentristas, lo que se empieza hay que terminar, ¿no? Quiero una canción que se llame Somos coitocentristas. Me encanta como título. Rap subversivo. Sí, sí, sí. Coitocentrista. Coitocentrista. Hay que decirlo más. Hay que decirlo más. Bueno, pues como eso, como tenemos la cosa de que lo que empieza hay que acabarlo, eso tiene dos implicaciones. No voy a hacerle a mi marido así, porque entonces él hace así y luego se me enfurruña porque le duele la zona azul, porque le duele y se le pone azul. Y luego, que es la parte más triste, pensamos que eso, que lo que se empieza hay que terminarlo y entonces viene la cultura de la violación y vienen todas esas cosas que son mucho más feas, porque como me has besado ya tienes que terminarme. Muy bien, campeón. Porque claro, tiene autocontrol. Entonces, ahí lo llevas. Aquí hay mucho... Sí, es que precisamente llevo una racha de dar charlas de este tipo y estoy como muy enfadada con el tema de lo que se empieza hay que acabarlo, porque es dañino en general. Bueno, pues me parece muy bien. Ahí lleváis mi chapa. gratis que... Pues muy bien. Aprovecho que tengo aquí espacio para decirlo. Esto es guay, porque no sale todo alto y tope divertido. Vaya vacía. Bueno, lo subo otra vez. ¿Cómo subimos esto? Como no, todo lo que se empieza hay que acabarlo fue en el pasillo una tocada de nalga. En la ducha, sale... Espérate que te seco yo una mijita. Yo qué sé. Cosa que se ocurre en la cocina, pues cuando pasa, pues un besito en el cuello. O sea, no... Todo eso ya es exceso, todo eso nos va preparando. Cuando vosotros sabéis... Imaginaros que hoy, ahora... Imaginaros que tenéis tiempo y cuando salgáis de aquí vais a comer. Como si tuvierais tiempo. Y vais al restaurante que más os gusta, donde está el plato que más os gusta. Entonces, ya desde esta mañana que sabéis que lo vais a hacer, estáis como... Uy, cuando llegue me voy a comer el filetaco, mmm... Todo eso te va preparando. Ya es disfrute, pero es que además te va preparando para que cuando llegue el filete tú digas, cuidado ahí. ¡Uy, me lo voy a comer! Ven acá, que no voy a dejar ni las venillas. Pues, eso es lo que pasa. Eso es gula, ¿eh? Entonces yo pregunto. ¿Qué? Espero que nadie... No, porque el boho amarillo, no, me niego. En base a esto. Venga. Como tenemos una vida ajetreada, agendar en plan, oye, el fin de semana montamos y... ¿Sí? Para ir a... ¿Cómo? ¿El fin de semana comemos entrecó? Estamos de acuerdo. O sea, el sábado, el saballete, de toda la vida. Bueno, ahí hay que decir que tiene razón. Vamos a ver, tenemos también la noción de que el sábado tiene que ser jugoso, aquí te pillo, aquí te mato, espontáneo y no sé qué. Y divertido. Y divertido y acrobático y olímpico. ¿Qué? La olimpiada... Y depilada. Depiladas. Depiladas todos y... todo, nada, que no, que los 80 han vuelto. ¡Qué bien! Hay que depilarse nada. Entonces, que como vamos con esa noción tan brutal, cuando tenemos hijos que ya ese tiempo espontáneo no existe, lo vivimos como una pérdida, pero la realidad es que si lo pensáis antes de tener hijos, tampoco lo hacéis ahí en el ascenso todo el rato. Ni tampoco os pillabais por el pasillo, ni... O sea, que ni el... O sea, la variable espontánea es la clave para el disfrute, ni tener siete horas para dedicarle al sexo tampoco. O sea, que puede ser una aquí te pillo, aquí te mato. Puede ser un día intentar sacar y agendarlo. ¿Por qué es bueno agendarlo? Porque para nosotros es una prioridad, entonces yo quiero estar contigo. Es verdad que el deseo no se puede forzar, pero si durante toda esa semana sabemos que hemos quedado el sábado, tú vas engolosinado al sábado. Tú vas ya con... espíritu. Sabiendo cosas. Spoiler. Spoiler. Van a pasar cosas. Y pasas por detrás de la cocina y vas a estar cantando el jovencito frankenstein que canta la de dulce misterio de la vida eso ya la pareja le digo utilizarlo como código o sea cuando oiga lo que digo dulce misterio por fin te encontrado termina la canción de todo eso es eso y todo eso hay que hacerlo y disfrutarlo y agendar no es malo no lo hace peor cuando erais novio y no viví ahí junto quedaba ahí no y era peor no bueno ya sabéis google calendar amigos existe la alarma de la nueva tecnología usada para el bien de tampoco se la mandéis a nadie que no sea vuestra pareja porque queda mal pone clave cuenca la agenda cuenca venga o teruén también no vale marta qué hacemos para cuidarnos lo primero primero qué síntomas más evidentes tenemos de que nuestro psoropédico no está bien aparte de que tengamos que ir a hacer una revisión todos 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 ya ya mañana qué síntomas más evidentes son los que dicen me tengo problemas para para llamar a la acción para que venga tienes que cuidarte bueno el más frecuente o quizá con lo que más vienen a consulta es la incontinencia urinaria vale bien de esfuerzo o bien de urgencia las dos cosas es como a partir de qué edad pasa eso no hay famoso no no hay tampoco pero todos no habéis entendido no pero tenemos asociado que eso pasa con concha velasco todos tenemos en el anuncio de concha velasco en la cabeza como estandarte como estandarte que yo con amor a concha velasco no ha visibilizado muy bien pero es verdad que ha visibilizado sí pero concha velasco tiene una edad nosotros tenemos otra con amor concha velasco pero todavía no hemos llegado pero también se da se da se da en el momento en el que aparecen factores de riesgo que es el embarazo parto el deporte de impacto y la menopausia es un factor de riesgo entonces ahí yo creo que se llegaron quisieron llegar al público de mujeres en etapa de menopausia que tenían incontinencia urinaria que es una gran población bueno porque no han cuidado suelo público antes claro yo espero que las cuando lleguemos a la menopausia ahora nosotras dentro de muchos años no nos hagamos pis claro porque ahora ya estamos cuidando el suelo pélvico pero al día de hoy es una cosa muy importante primero no se habla de eso salvo cuando ha salido concha velasco en la tele diciendo todas tenemos pérdidas todas tenemos pérdidas en serio y ha sido como por qué porque qué pasa no es obligatorio tiene que pasar no 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 todas no todas depende de eso de esperanza de lo que pasa que también también se manejaba el parto en los partos de las mujeres que ahora están en menopausia eran partos muy medicalizados en los que se hacía episiotomía de rutina o sea el suelo pélvico de ellas ha sufrido mucho por el manejo en los partos ahora los partos ya no son así se debe de trabajo que se atienden de otra manera son fisiológicos y eso tiene que dar un resultado entonces mejores partos más cuidados en el suelo pélvico más conciencia corporal todo todo pues va a llevarnos a una menopausia sin incontinencia urinaria siempre bueno lo que decimos lo que decía yo antes la prevención la incontinencia urinaria es lo más frecuente el dolor vale y el dolor ha cambiado mucho porque venían mujeres a la consulta que no no podían tener relaciones sexuales coitales porque tenían dolor y decían es que quiero ser madre y no me puedo quedar embarazada porque no me cabe el pene me duele no eso hace unos años y es verdad que estos últimos cuatro o cinco años me alegra muchísimo que vienen mujeres con 20 años diciendo quiero disfrutar del sexo y tengo algo que me duele es genial es genial las aplaudo enormemente porque quieren disfrutar del sexo reivindicamos disfrutar del sexo no solamente quiero ser fecundada oye que está muy bien parece que está mal visto entonces está claro generaciones no un poco vamos ahí claro no es verdad pero igual que no se habla del suelo pélvico tampoco estaba bien visto hablar de que las mujeres se quieren tener que hacer duda de chicos a ver no en serio hay muchos chicos que a mí de repente dicen me he operado de fin y digo pero no has estado toda esta vida es mi chaval como no porque si estira la cosa el problema de no hacerlo a tiempo es que precisamente en el coito o en una masturbación un poco venida a más y eso duele pero está con dolor toda la vida no 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 a todo el mundo le duele es que depende de como de cortico es que no se ha traído marta no se ha traído la parte oye no sé si tenéis preguntas son la una menos cuarto ya que esto ha pasado esto sí que se nos ha hecho cortísimo no sé si no ha sido un poco que pregunta un momento me te puede decir una cosa antes porque venía a la chapa que venía a hablar de mi libro que venía a ello pero tiene lo tenía silvia por ahí también es el número de no quería decir que el lo de reivindicar lo de la mujer a consulta vienen un van también 90% de las parejas con él es que los hombres queremos más que las mujeres y entonces ese desajuste en el deseo he vivido una manera terrible y tal y después de tener hijos más todavía entonces uno no es verdad que los hombres tengan más deseo de la mujer o sea no es verdad las mujeres no lo hemos dicho hasta hace tres días y cuando hemos empezado a decirlo os habéis cagado te voy a decir así como porque porque de hecho la mayor parte el porcentaje malto de los que vienen a consulta ella sin haberlo dicho nunca problema de comunicación quieren más que ellos o distintos pero como no hemos hablado no le hemos dicho que eso que lleva haciendo 15 años no nos gusta y esto pasa y es tristísimo tengo que decirlo entonces hay que hablar hay que reivindicar que las mujeres tenemos deseos y como se reivindica licitándonos y permitiéndonos tener deseos permitiéndonos pensar no es coto masculino no no está en la y en el conosoma en un bracito de la y gastarla x lo tenemos todos y lo que pasa que la mujer cuando dice al final te expones a que te vienen los de la joven y madre mía claro pero si no empezamos no lo cambiamos estamos utilizando horario protegido si allí había empezamos por ahí si quieres sobre todo lo que tiene ahora me llamo emma tengo una pregunta para cada una si puede abusar abusa abusa tenemos tiempo cuando yo tuve a mi primera hija escuché una frase que era la naturaleza se ha equivocado porque a los hombres no les bajará testosterona después del parto mucho tiempo después he leído un estudio en el que sí que explica que los hombres que se implican realmente en la crianza los que practican con lecho les bajará testosterona entonces sería importante hablar de esto porque igualar el nivel de deseo del hombre y de la mujer en el postparto podría ser igualar un poco nuestras expectativas y estar estar mejor y que duermen aquí es que hay expectativas porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es fundamental la hormona lo biológico predispone condiciona pero no determina los seres humanos no funcionamos por instintos como los animales que es que no pueden evitar hacerlo a nosotros nos modula nos puede apetecer algo más o menos pero la cabeza está ahí por eso tenemos control de interés entre otras cosas por eso tomamos decisiones o sea que el deseo no es sólo hormona la hormona viene a modular y es verdad que en ciertos momentos puede aniquilarlo un poco pero la cabeza está ahí para decir oye yo me acuerdo que esto me gustaba esta intimidad que yo tenía con mi pareja me gustaba entonces no hay que reducirlo sólo a la hormona pero es cierto que hay que explicarle a ellos que eso que no es el deseo no es patrimonio masculino y que ahí estamos todos un poco entonces eso cuando te implicas en el cuidado que lo que decía ese estudio la testosterona baja pero es causa y efecto como estoy implicado también estoy focalizado en otras cosas que no son sólo pensar en entonces un poco un ciclo perdón ya pregunta gracias y luego qué riesgos puede tener física a nivel físico saltarse la cuarentena así porque me apetece pero no pienso en él hay que respetarla vale quizá haya sonado un poco no podía aclararlo demasiado hay que respetar la cuarentena estamos sangrando hay locos el útero todavía está expuesto entonces hay que respetarla pero hablando de deseo vale hay mujeres que te dicen que ya han tenido relaciones sexuales en la cuarentena volvemos quizá tú preguntas porque estás pensando en el coito pero no en el orgasmo pueden tener un orgasmo aunque estén en cuarentena vale no pasa nada si tienen deseo sexual en ese momento vale lo que tendríamos que evitar es el coito igual que pues no se pongan un tampas si tienen un tampón si tienen sangrado utilicen compresa bueno un poco dejar respetar esa flora esa vagina ese cuello uterino que está cerrándose respetarlo pero orgasmo si lo he nombrado porque hablando de deseo pueden tener deseo es verdad que luego con la lactancia que no lo hemos dicho el deseo va a bajar bastante por por las hormonas por la prolactina básicamente pero bueno podemos tener picos o momentos del día en el que sí que hay deseo vale entonces bueno no pensar que al así de hacemos una lactancia prolongada de cinco años no voy a tener ganas nunca sino decir bueno es que incluso antes de la cuarentena tuve ahí vale tuve unos días que estuve muy animada como a lo largo del embarazo que también dependiendo del trimestre tenemos más líbido menos líbido pues ahí también vale pero hay que respetar la cuarentena en relación a el interior de la cavidad vaginal pero el resto del cuerpo guay me mata ese abuso y hago una pregunta ya en general a todos que podemos hacer ya que los ginecólogos la mayoría todavía no lo hacen como sociedad para concienciar sobre la importancia del suelo pélvico conozco muy pocas mujeres a las que les preguntan en la revisión postparto qué tal estás de ahí se te escapa el pis o el suelo pélvico no existe sé que la mayoría de los ginecólogos son hombres y quizás no tengan problemas postparto pero que podemos hacer todos hablar como estamos haciendo visibilizar la labor en mi opinión en la mujer ahora mismo es visibilizar casi todo lo que nos concierne que no ha estado visibilizado y eso incluye cosas tan feas como el aborto por ejemplo que tampoco se ha hablado de ello hasta hace tres días tenemos que hablar de nuestras cosas y y que no pase nada porque un hombre vaya a comprarnos con presa ni pasa nada porque la regla no es tabú o sea esas cosas hay que normalizarla y se normalizan hablando y como padres aprovechando que tenemos una generación que viene ahí detrás y que podemos con ellos educar y abrir un poquito que se hable del suelo pélvico se hable de las reglas de hable de aborto normalizado exactamente no pasa nada así que está ahí porque hay que esconderlo no no y más sobre todo el lado la regla por ejemplo madre mía no hagan mayonesa que se corta eso todavía está ahí efectivamente creo que teníamos preguntas por aquí no allí hola buenas tardes vamos a ver soy josemaría tengo un crío de nueve años y yo fui a las clases pre preparto con mi mujer y yo creo que es un problema más que de es de mentalización de todo el sistema sanitario empezando por las matronas empezando por las matronas y nosotros tuvimos un ginecólogo privado aparte del público y yo pienso que aquí es más que más que biológico es la propia concepción de que cuando yo tuve mi hijo a mí la testosterona no se me bajó te lo iba a nivel particular porque yo disfruté e intenté disfrutar al máximo de esos tres primeros años que son los más bonitos que podemos disfrutar de esa cosilla que se va creciendo entonces desde mi punto de vista además lo sufrí en el propio en el propio hospital es decir a nosotros se nos aconsejó dar la leche o sea el que el niño diera de mamar o sea que recibiera que recibiera el pecho y el mismo día que mi mujer tuvo el crío por la tarde a las siete de la tarde antes de que el niño fuera a la cuna ya nos vino la enfermera con el biberón para que el niño no molestara durante el sueño o sea yo creo que es un tema más sociológico y que los propios el propio entorno y que también hay otra cosa que a los otros a los padres por el hecho de ser hombres muchas veces se nos estigmatiza y se nos aparta porque porque es que tú no lo sabes hacer porque yo soy la madre yo quiero romper una lanza en ese aspecto porque porque yo yo te lo digo porque lo vivió de primera mano y a nosotros muchas veces no se nos deja participar en eso toda la razón pero ahí la responsabilidad la tenemos todos es decir vosotros tenéis que reivindicar vuestro papel y nosotros tenemos que aflojar con algunas cosas que es lo que pasa que no es por el aflojar o sea el no aflojar no viene porque no nos dé la gana porque vestís más al niño y lo lleváis hecho un mamarracho al colegio cosa que pasa cosa que pasa mensajito ahora me cuesta el divorcio no aflojamos porque eso porque culturalmente se nos ha dicho que nosotras somos las de los cuidados que nosotras entonces es que lo tenemos aquí clavado que como nosotras no lo hace nadie nos cuesta nos cuesta soltar y sobre todo nos cuesta soltar porque a veces y esto es lo que veo ella suelta él lo hace cumpliendo la papeleta dice ella otra pues para que lo hagan más lo hago yo entonces de nuevo equipo y entre todos y desde la casa a la sociedad así es como se cambia de lo pequeño a lo grande en mi opinión pues sí más preguntas había dos más por allí estamos todos ejercitando suelo pélvico Marta oye yo no me has contestado como que se ejercita suelo pélvico masculino ah vale ahora cuando me digáis yo quería preguntar en qué consiste una sesión de fisioterapia de suelo pélvico muy buena pregunta y también otra segunda el tema de cuando tienes pérdidas de orina no en plan que no controlas el esfínter igual que antes eso se puede corregir con un fisioterapeuta eso es oye déjame añadir hay muchas chicas que dicen no yo me compro las bolas estas para ejercitar pero así a los locos en su casa esto vale bueno en una consulta yo lo que voy a hacer es primero sentarme en la mesa y hablar vale con la mujer y la voy a preguntar qué la pasa qué la preocupa y ya la dejo hablar y luego empiezo a hacerle preguntas a lo mejor que no ha nombrado a veces dicen es que me hago pipí pero no me hablan del sexo yo les pregunto cómo son las relaciones sexuales tienes placer llegas al orgasmo bueno entonces primero vamos a hablar de todo de la parte física de los esfínteres de si se escapan gases y se escapa pipí en qué momento cuándo todo luego vamos a pasar a la exploración en la camilla se explora a nivel como un ginecólogo vamos a explorar vía vamos a explorar la vulva por fuera la vulva por dentro incluso a veces hay que hacer también una exploración anal dependiendo de cómo tenga vale o sea la vagina vale vamos a hacer un tacto vaginal y vamos a ver toda la musculatura vamos a ver los reflejos la voy a decir que tosa bueno voy a valorar la funcionalidad no tanto la fuerza que me apriete los dedos como si fuera las olimpiadas no es lo más importante que tenga una superfuerza de hecho hay pacientes que han hecho un montón de ejercicios de queje lo han usado mucho a las bolas y tienen una superfuerza y se siguen haciendo pipí vale porque no es eso el suelo pélvico tiene que ser funcional y voy a empezar que me he equivocado no empiezo explorando su vagina primero hablo con ella la tomo en la camilla y la veo el abdomen y la veo también cómo funciona su abdomen el abdomen y el suelo pélvico funcionan de forma coordinada si no tiene un buen abdomen o un abdomen que se activa cuando ella hace un esfuerzo su suelo pélvico va a ser un desastre qué nos pasa en el embarazo que el abdomen sufre por esa distensión abdominal vale cómo trabajamos con las embarazadas intentando que no se desconecte ese abdomen juntamos distensión y 8 horas de ordenador vida sedentaria y el suelo pélvico y el abdomen es un desastre entonces que la embarazada haga deporte y se mantenga activa va a hacer que su abdomen siga funcionando y por tanto su suelo pélvico también trabajan en conjunto vale eso es esencial entonces voy a valorar cómo funciona el suelo pélvico y el abdomen cuando tose cuando ríe cuando me está hablando yo estoy mirando que está pasando suelo pélvico ella tiene una toallita por aquí pero está descubierta yo tengo a lo mejor los deditos en la vagina y estoy viendo si se ríe que hace su tripa y que noto yo en mis dedos si cada vez que ella hace un esfuerzo todo su suelo pélvico su vejiga útero recto desciende es víctima o sea víctima no tienes candidata candidata a tener un prolapso vale entonces todo eso se lo explico y sobre todo el primer día hago una valoración veo qué está fallando y hacemos una toma de conciencia aquí está tu útero aquí está el clitoris aquí está el recto cuando vas a ser vas a defecar notas si la caca se va hacia un sitio o hacia el otro las digo cómo tienen que defecar correctamente bueno es un poco desde prevención y toma de conciencia de esa zona y dependiendo de lo que falle que pueden fallar un montón de estructuras no sólo el músculo planteamos sesiones a lo mejor hay que recuperar ese 70% que es el tejido conjuntivo con diatermias con máquinas que utilizamos los fisios no para mejorar el tejido y que suba también tendrá que hacer ejercicios en casa y sobre todo sobre todo seguro que en un posparto tiene que trabajar mucho su postura su reeducación postural nos quedamos así después de parís y para el pecho falta de sueño cansancio fatiga tiene que volver a crecer vale volver a que a colocarse erguidas si estamos erguidas el abdomen se conecta y el suelo pélvico se conecta y los órganos se colocan en su sitio hablando estructuralmente con el hombre igual o sea donde está el diafragma abdomen o por capas disección a la media sería el tejado el tejado de todo esto sería el diafragma luego tendríamos toda la cavidad abdominal vale intestinos tal por fuera lo están rodeando los músculos vale y luego en la parte inferior estarían todos los músculos del suelo pélvico tienen que ese globo que he dibujado tiene que trabajar de forma coordinada hablamos mucho de la gestión de presiones lo que pase arriba tiene que ser compensado abajo si no lo compenso me hago pipí tengo el estado del público así es complejo sobre todo visibilizar que no sólo se no sólo son unos músculos que hacen esto no sólo son que gel no sólo son bolas chinas que es un poco ya estoy cansada de ese discurso no también incluso además de las bolas chinas que además cuando las compramos que no son específicas para trabajar que ya sí la hay fijaos por favor que no tengan fijaos que utilizado la de resa en medio me van a matar fijaos en imperativo la lilú que no que sea una bola completa que no tenga que no sea dos partes unidas porque en esa rayita se suele acumular cosas ya tenemos riesgo de infecciones de arañazos de tal o sea que utilizar cosas que sean se hayan fabricado expresamente para eso y con consejo profesional también no claro por supuesto entonces las bolas chinas son buenas sí pero hay que valorar primero el suelo pélvico y sólo nos van a ayudar en un 10% vale porque la bola china y los que gel sólo están trabajando sobre un tipo de fibra muscular que el suelo pélvico sólo tiene un 10% a lo mejor un bíceps tiene un 80% de esas fibras entonces si quiero tener un buen bíceps hago fuerza pero el suelo pélvico sólo tiene un 10% de esas fibras entonces volvernos locos a hacer ejercicios de que gel o los hombres también o volvernos locos a poner bolas chinas y cacharros que cosan que pesan no a nadie se le ocurre después de una cirugía y se al gimnasio a coger pesas primero hace otro tipo de ejercicios más suaves y luego ya se pone un peso pero ponerse a hacer pesas después de parir es ponerse una bola china después de parir no tiene sentido hay que hacer una reeducación postural que son los hipopresivos método el método tal que es transición a la actividad deportiva bueno lo que sea elongación método 5p por ejemplo hay ahora hay un montón de tenemos un montón de herramientas y por supuesto están pensados para que sean más o menos viables hacer en el postparto vale que no es decir a la venga dos horas de entrenamiento diario no en muchos casos que es como es imposible porque una madre recién parida pues está no puede no puede a ver si le sumas las revisiones apuntar al niño al médico en casarnos cada dos días cada dos días cada dos días es que es imposible que esto no somos pareja por caso no no se puede pero además esto también parece que hay que hacerlo o sea el cuidado de la mujer después del parto es de la mujer pero la infraestructura se hace en pareja y el hombre tiene que ayudar a que eso se produzca porque el parto lo ha tenido ella pero el niño es de los dos entonces que ella se recupere también es responsabilidad o sea tiene que ser todo compartido no el problema es tuyo que es lo que suele pasar claro eso es intentamos o yo por lo menos mi forma de trabajar en la consulta tienen la maca pueden venir con el bebé muchas veces están dando teta y yo estoy trabajando una contractura por ejemplo tiene contractura del suelo pélvico después del parto yo estoy dando masaje en esa musculatura y ella puede estar dando pecho perfectamente a su bebé o sea intentamos que sea intentamos que sea compatible y los ejercicios igual y a veces es como mira mientras estás acunando a tu bebé en vez de estar ¿me puedo levantar? sí claro en vez de estar acunando al bebé así ¿vale? colócate erguida, crece ¿vale? portea al bebé con un portabebé ergonómico que te mantenga erguida que no vayas ¿vale? usa el porteo ergonómico mejor que el carro el carro pesa muchos kilos hay que meterlo en el maletero bueno entonces a veces intentamos que el día a día de esa mujer que está en esa etapa no sea lesivo y encima pueda yo les digo que tus movimientos diarios te entrenen en vez de que te dañen ¿vale? son gestos al final de movimiento bueno pues todo eso no son protocolos ¿vale? al final transmitiros que no son protocolos sino que dependiendo de como esté se va a personalizar un tratamiento son sesiones largas sesiones de 45 minutos o una hora y bueno no solo se basa en ni poner electroterapia como en algunos hospitales se están poniendo únicamente un cacharro y corriente eléctrica y volvemos a esto otra vez ¿vale? y ni bolas chinas ni nada eso es y hay que ir hay que ir bueno y el hombre igual ¿eh? que se responde a su pregunta en el hombre lo mismo ¿vale? el hombre voy a trabajar con él o vamos a trabajar los fisios de suelo pélvico mediante una reeducación postural y por supuesto también mediante un trabajo analítico o sea que ahora no digo que no haya que hacer quejel hay que hacer quejel pero que no son todos ¿pero que hacen los hombres? los hombres también hacen quejel cerramos el ano ¿vale? cerrar el estritar anal y se va toda la musculatura al elevador delante se va toda la musculatura con él lo están haciendo todo lo están haciendo todo lo están concentrado ahí con la sensación del hombre cuando hace el quejel es como yo a veces para que visibilicen la zona digo cuando estás metiéndote en el mar y te va a llevar el agua a los testículos es verdad eres ¿cómo sabes? lo hemos pillado es como yo 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 ese gesto ya sé cuál es eso es de los quejel o sea es como ¿por dónde te lleva el agua? en el mar por el suelo perdí cuando me llega el agua ¿quiere una foto? Azule este verano en los stories por favor pero a veces cuesta porque te vas poniendo de puntilla y te vayas 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 aguanta bueno chicos que podríamos seguir más horas pero es que es la una ya de la tarde o nada forzado gracias bueno chicos pues nada que nos vamos no sé si queréis un último consejo super rápido sacad tiempo que yo sé que no tenéis ¡Ya se van! ¡Me han aprendido! Han dicho, nos doblan 10 minutos. Pobretito. Qué fatiga, pero bueno. No vienen más ya. Pero a lo mejor no vienen más por... Bueno, que... Yo sé que no tenemos tiempo, que la vida está muy difícil, los niños son súper demandantes, pero es que tiene que ser una prioridad. No solo el sexo, que el sexo está muy bien y normalmente las relaciones lo tomamos como una prolongación de nuestra relación. O sea, es como el termómetro, ¿no? Si estamos bien en la cama es que la relación está bien. Aunque he tenido pareja que era religiosamente y no se hablaban en tres días, pero bueno. O sea, que esto pasa, ¿eh? Pero eso, intentad tomarlo como una prioridad y no penséis en eso. Lo que empieza es que acabamos. Si nos quitamos eso, sí podemos hacer... Oye, mira, ya tengo cinco minutos. Vamos a darnos una chuchilla un poquito más fuerte de estar y luego ya vemos lo que se va a pasar. Y convertir esa imposibilidad en no tener tiempo en algo que os una más porque es como a ver, ¿qué hacemos? En vez de... ¡Jo, qué mierda! No tenemos... No, es al revés. Es que hacemos juntos para encontrar ese momento como si fuerais Romeo y Julieta y vuestras familias estuvieran enfrentadas pero en vez de vuestras familias hacia arriba son las familias hacia abajo. Son vuestros hijos los que no quieren que tengáis sexo. Pues, buscadlo. Maravilloso. Eso es lo que quiero que hagáis. No, nada. No, nada. Pues un poco sumarme a eso y que no hay tiempo. Que no hemos respondido a la pregunta ¿cuándo hay que tener relaciones? Cuando uno quiera, cuando uno... De la manera que sea, empezando como sea, con millones de prácticas sexuales. Con quien sea. Pero que no hay prisa. O sea, pueden pasar meses... Esto lo han escuchado tarde los que se han ido ya. Sí, sí, sí. Se lo han tomado... Lo hemos aclarado bien. Claro, pero si pasan meses pero tenemos una noción de sexualidad más amplia no lo vamos a vivir de manera frustrada sino que estamos haciendo otras cosas porque es una transición. Eso es, sí. O a lo mejor es... Bueno, sí, pasan meses hasta que tenemos una relación los dos con orgasmo, los dos como antes, súper idílica. Bueno, igual pasan meses pero lo que tú dices un achuchoncillo, un no sé qué, un tal, un... Bueno, es que eso también si lo llamamos sexo pues ya hemos tenido sexo. Otra cosa. Bueno, pues... Cuando éramos adolescentes cualquier cosa es de valía. Claro. O lo mismo. Como hay mojado, sí que has hecho por más rozado. Recuperemos el gusto también por el roce que también está muy bien. Porque el roce es el cariño. Bueno. Amigos, que nos vamos que ha sido un placer de verdad que nos lo hemos pasado tan bien. Te voy a tocar, eh. Tócame, 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 tócame. Que... Es que... Ella está ejercitando sus quejentos. Amigos, que nos escuchamos de nuevo en un espacio Madre Fera el 7 de julio. Volvemos aquí. San Fermín. San Fermín. Sí, vamos a hablar de nuevos modelos de familia. Y nada, que os agradezco a todos muchísimo que hayáis venido, que ha sido maravilloso. Y sobre todo a mis ponentes maravillosas. Muchísimas gracias. Y a Mariachi. Y a Mariachi. Amigos, os agradecemos mucho. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Ay!